Hicimos un juramento Juramos amor eterno Entre lágrimas y risas, ilusiones perdidas Fue pasando el tiempo Yo no olvido aquel verano Aunque pasen los años y nos hagamos viejos ¿Cómo voy a olvidarte si estás en mis cosas y en mi pensamiento? Que nos enseña la vida Cuando nos hacemos viejos Se vive y muere una vez Esa es nuestra ley Cuando pasa el tiempo Yo no olvido aquel verano Aunque pasen los años y nos hagamos viejos ¿Cómo voy a olvidarte si estás en mis cosas y en mi pensamiento? Ya no queda nada De nuestro juramento Tan solo un corazón Que sufre por tu amor Y aún sigue latiendo Nos enseña la vida Cuando pasa el tiempo Ya no queda nada Se vive y muere una vez Esa es nuestra ley Cuando pasa el tiempo Lágrimas y risas De nuestro juramento De nuestro juramento Que sufre por tu amor Y aún sigue latiendo ¡Gracias! Gracias.